Dos encapuchados intentan quemar un vehículo en el capitalino barrio de San Francisco Javier. Llega un fin de semana veraniego en pleno otoño con ascenso de temperaturas, cielos despejados y descenso de la fuerza del viento. Arrecife se prepara para la Navidad que se ubicará este año en el punto de encuentro entre el Charco de San Ginés y el Solar de Ginori. Se presenta en el Castillo de San José la Internacional Lanzarote Cup, un evento deportivo con trascendencia turística. Regresa la tercera división a la isla de Lanzarote con un duro encuentro para la Unión Deportiva ante el San Mateo el domingo en la Ciudad Deportiva.